En Sector 3 hemos diseñado este espacio para toda la gente que nos pregunta ¿Es caro hacer stream? ¿Qué cámara usas? ¿Qué micrófono estás usando? ¿Qué iluminación? ¿Qué capturadora? ¿Usas computadora? Todo eso y mucho más lo vamos a tratar de resolver contigo aquí en Sector 3 Pero basta de guaraguara y vamos a comenzar con este video Pero antes quiero dejarte la siguiente interrogante ¿Por qué razón quieres hacer stream? Yo soy Alan Breast, esto es Sector 3 Suscríbete, es gratis Y si no estás suscrito, hazlo Activa la campanita para que te llegue la notificación cada que subimos video ¡Comenzamos! Como lo viste en la miniatura de este video Aquí te vamos a decir cómo hacer stream sin gastar un solo peso Y para ello vamos a ocupar cosas que tenemos en casa Por ejemplo, nuestro celular En la actualidad la mayoría de la gente tenemos un celular de gama media, media alta o inclusive de gama alta Y con ello podemos hacer stream sin necesidad de una capturadora, de un micrófono Y pues cualquier otro gadget que pudiera generarle un costo a tu bolsillo Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a través de qué red vamos a hacer nuestro stream Es decir, podemos hacerlo desde Twitch, desde YouTube, desde Facebook Gaming y hasta Instagram Pero digamos que no es el nicho de mercado todavía Para hacer stream no se necesita el gran presupuesto Pero eso sí, mucha creatividad Lo primero que debemos definir es dónde va a ser el área de tu stream Es decir, debe de ser una habitación o un lugar en donde te sientas tranquilo Estés cómodo porque al final de cuentas ahí vas a estar transmitiendo durante una, dos, tres, cuatro o hasta seis horas Hay quien transmite Y también sobre todo alejado de ruidos ambientales Porque no vaya a ser que... Mira, su rico, tamales, oaxaquinos ¡Tamadero! ¡Echame dos! Lo segundo a tomar en cuenta es qué plataforma vamos a streamear Es decir, tengo mi Nintendo 64, tengo mi Nintendo Switch, tengo mi Xbox One, tengo mi Playstation 4 O hasta el Playstation 5, ¿verdad? ¡Macará, macará! Una vez definido esto, es hora de comenzar el stream Se acordarán que al principio dijimos que se necesita creatividad Es aquí donde viene el uso de nuestro celular Vamos a acomodarlo en una mesita o en un selfie stick a modo de tripié para poder enfocar la pantalla Inclusive, si quieres salir en tu stream, puedes acomodar un espejo abajo de la pantalla Para que tus espectadores puedan ver tus reacciones De esta forma, podrás hacer stream en cualquier red social sin importar qué consola o PC uses Quizás no sea la forma más pro de comenzar Pero oye, si tienes ganas de hacer stream, es una buena forma de empezar No voy a dejar pasar a la princesa No voy a dejar pasar a la princesa Ni a Wario ¡Vámonos! ¡No agarré nada! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ah, no puede ser! ¡Y segundo lugar! ¡Ay, espalda se está viendo! Y ahora primo, ¿cómo ves esta opción de transmisión? Rápida, sencilla, barata, sin gastar un solo peso Si eres de los que tiene Playstation 4, Xbox One o Xbox One S Hay otra forma también de hacer stream directamente desde la consola Y para ello, tenemos que irnos directamente al menú Lo primero que tienes que hacer es en el menú principal de tu Playstation Es presionar el botón de compartir Luego nos vamos a la configuración de uso compartido y transmisiones En vincular con otros servicios, vamos a elegir la cuenta en la que vamos a transmitir Es decir, nosotros nos vamos por Youtube Y previamente te tienes que haber logueado Sí, como cuando entras a tu canal de Youtube, tu usuario y contraseña ¡Eso mismo! Una vez que hayamos terminado este proceso Lo que vas a hacer es escoger un juego el cual vas a streamear Y entonces iniciar Una vez iniciado el juego, vamos a presionar otra vez el botón compartir Luego buscamos la opción transmitir gameplay Aquí seleccionaremos en cual red queremos transmitir En este caso, Youtube Con el celular lo puedes hacer en cualquier plataforma Hasta en Facebook Una vez logueado, nos va a mostrar los ajustes del stream Como la cámara, el micrófono Mostrar mensaje a los espectadores Y los comentarios de los espectadores El título del stream y la calidad Esta dependerá de la velocidad de tu internet Si tienes la cámara de la Playstation 4 Solo activas la casilla y nos aparecerá un menú Donde podrás situar la imagen de la cámara Es decir, arriba a la derecha Abajo a la izquierda O viceversa Como no tenemos cámara, pues no la activamos Si tienes headset o la cámara de Playstation 4 Activa la casilla del micrófono Para que la gente pueda escucharte hablar durante el stream Tampoco tenemos headset La casilla de mostrar mensajes a los espectadores Y los comentarios de los espectadores Si la activas, aparecerá una pestaña Para que en la pantalla puedas ver los mensajes de tus espectadores Si quieres que tu stream se vea más limpio Puedes desactivarlo Claro que si los desactivas Pues no vas a poder leer los mensajes de tus espectadores En la casilla de calidad Básicamente la Play configurará La resolución automáticamente Dependiendo de la velocidad de tu internet Pero es importante que conozcas Que velocidad tienes para no sufrir fallas Si tu internet es doméstico Como la mayoría de nosotros en México Pues te recomiendo que transmitas en 720p Por 30 cuadros Así evitarás que... De la Playstation se desconecte sola El stream es público Pero también puedes invitar a tus amigos Desde Playstation a ver directamente tu stream Y por último Puedes compartir el enlace en Twitter Siempre y cuando te hayas logueado con tu cuenta Y así tu stream llegará a más seguidores Ok, 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 ok Paren todo Si vas a hacer stream Lo que sí o sí Es que debes de poner un cable de red A tu consola Es decir a tu Play o tu Xbox Conectale el cable de red Para evitar fallas Importante El proceso en Xbox es muy similar Así es que no hay falla Y al principio del video te hicimos una interrogante ¿Por qué razón quieres hacer stream? Lo importante mis queridos frikis No es empezar a hacer stream Lo que verdaderamente importa Es la constancia con que lo decidas hacer Porque al principio quizás vas a decir Ah, transmito toda la semana Todos los días Todo el mes Y al cabo de dos meses Tres meses Bajas los streams Y de repente ya no los haces Eso mis queridos frikis Es lo que debemos evitar Ellos ahí abrieron una Pero si me voy por aquí Ah no Si yo voy por aquí Me dejó un estrello De comprobar que tu teoría es incorrecta Gracias Kevin Por estar de método empírico Para comprobar que tu teoría estaba equivocada Es que el lado lo vi mal Lo vi mal el lado Ok, significa que esta si la va a pasar a la Ahora si ya te estás justificando Ahora si esta la va a pasar a la Recuerda divertirte haciendo tus directos Porque al final de cuentas Si te gusta Pues que mejor que los disfrutes En compañía de gente que te vea jugar Lo importante no es ser un profesional Simplemente diviértete Alan ha perdido más veces que yo Oye Alan ya se rompió Y me preocupa Hasta aquí vamos a dejar este video Espero que te haya gustado Y si resolvió tus dudas Pues dale un like Una manita arriba Compártelo Y suscríbete Si no lo has hecho ¿Qué esperas? Es gratis Recuerda activar la campanita Para que te llegue la notificación Cada que subimos un video Mi nombre es Alan Brits Me encuentras así en Instagram Aquí te dejamos todas las redes sociales Y nos vemos En otro tutorial De Sector 3 ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!